Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este evento cultural del Festival Alfonsino, que en su edición de 2020 lleva por título, Reyes se queda en casa, en el que participamos la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, con el doctor José Javier Villarreal, y la Facultad de Filosofía y Letras, con una servidora Ludivina Cantuna. La comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras y la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, así como la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos congratulamos porque esta tarde nos acompañen en la presentación de nuestra publicación más reciente, el volumen Calendario de Alfonso Reyes. El contexto de la pandemia por el COVID-19 en el que nos encontramos y la necesidad de atender las recomendaciones de resguardo sanitario, nos han colocado en la disyuntiva de celebrar o no el Festival Alfonsino, que como bien sabemos, es una de las fiestas culturales más importantes del Estado de Nuevo León y por supuesto, de nuestra universidad. Salvaguardando la salud, la sana distancia y el aislamiento, las autoridades universitarias, especialmente nuestro rector, Maestro Rogelio Garza Rivera, y el doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de nuestra universidad, han puesto todo su empeño para que podamos disfrutar de esta gran celebración de la cultura. Me acompaña esta tarde el doctor José Javier Villarreal, director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de nuestra universidad y coeditor del libro Calendario Una Lectura Crítica. Aquí el saludo con afecto. La presente edición de Calendario Una Lectura Crítica es parte de un proyecto editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, a través del que deseamos aportar el resultado de nuevas lecturas, de nuevos acercamientos a la producción literaria de Alfonso Reyes, a partir de la reedición de algunos de sus textos que a nuestro juicio son fundamentales en su producción literaria. Calendario Una Lectura Crítica viene a formar parte de la biblioteca crítica a las obras de Alfonso Reyes que publicamos en la serie Aniversarios, en la que han aparecido los siguientes títulos. Visión de Anáhuac, 1519, Visiones y Revisitaciones, Una Lectura Crítica en el 2016, Ifigenia Cruel en el 2017, El Plan Oblicuo en el 2018, Cartones de Madrid en 2019. Se trata de un proyecto editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que data de 2016, y al que se integra hoy la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, a través de su director, el doctor José Javier Villarreal y su equipo editorial, a quienes agradezco su colaboración, al igual que al equipo editorial de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Quiero agradecer muy especialmente al Fondo de Cultura Económica, porque a través del convenio que hemos realizado con ellos, nos permiten hacer uso de estas ediciones de la obra de Alfonso Reyes y reeditarlas en esta biblioteca crítica. Por lo cual estamos muy agradecidos. Quiero también agradecer muy especialmente a las y los colaboradores del libro Calendario, una lectura crítica, de quienes debo decir que en esta ocasión se ha incrementado considerablemente la participación de los críticos sobre la obra de Alfonso Reyes. Y si me permite, voy a mencionarlos. Tieko Yamaguchi Miyazaki, Ricardo Márquez Macedo, José Roberto Mendirichaga, Julieta Yaz Caraleo, Georgina García Gutiérrez, Evodio Escalante, Adolfo Castañón, Braulio Ornedo Rocha, Alberto Enríquez Perea, José María Espinaza, Gabriel Trujillo Muñoz, Mónica Torres Torija González, Eduardo Antonio Parra, César Benedicto Callejas, Arcelia Lara Covarrubias, Víctor Barrera Enderle, María Luisa Martínez Muñoz, Carolina Moreno Echeverry, José Enrique Pérez Telles y Diana Hernández Suárez. Agradezco también a Alicia Ceballos, quien nos permite utilizar su obra para ilustrar la portada tomada del cuaderno Tú, Yo, Otro. En su texto, Valoraciones de Cartones de Madrid, publicado en nuestra edición de 2019, el maestro Alfonso Rangel Guerra señala lo siguiente, cito, Cuando en 1914, Venustiano Carranza ascendió al poder, uno de sus primeros actos de gobierno fue cesar en masa a todo el cuerpo diplomático que había servido a Victoriano Huerta. Esta decisión dejó fuera del servicio diplomático a Alfonso Reyes. En estas condiciones, Reyes pudo pensar en abandonar Europa y volver a México. Sin embargo, la opción que tomó en ese momento fue la de dirigirse a España para intentar la acción de permanecer en Europa, lo que significaba optar por la acción más difícil, vivir de la pluma. Es decir, tomó la decisión de permanecer en tierra española para buscar en ella la posibilidad de sostenerse escribiendo. Y así lo hizo, tomando el tren rumbo a Madrid en busca de fortuna. Cite cita. Y la encontró. La etapa madrileña en la vida creativa de Reyes está asignada como una de las más fructíferas. Durante ese periodo, escribió dos de sus textos considerados como obras maestras. Me refiero a Visión de Anáhuac e Ifigenia Cruel. Escribió además, entre otros, El Plano Oblicuo, Cartones de Madrid y Calendario. En este largo periodo, dice Héctor Perea, que si lo referimos a la obra escrita, empieza en 1905 y termina en 1924. Se define la línea de creación que Alfonso Reyes seguirá el resto de su trayectoria. Calendario, clasificado como ensayo breve, poemático por José Luis Martínez, es una colección de 43 ensayos, cuentos, escenas, que compila escritos cortos, multiformes, de géneros diversos, con una diversidad temática e indagaciones discursivas, que evidencia temas e intereses desarrollados durante sus años en España. Fue publicado en 1924 y en voz de Adolfo Castañón, es un caleidoscopio de la vida pasada, presente y porvenir de Alfonso Reyes. Idea que aparece también en la lectura crítica de Georgina García, quien propone la lectura biográfica del texto de Reyes, a partir de los indicios que va dejando a lo largo de la obra. Calendario, también es el examen y registro de un periodo vivido por Reyes, como el tiempo de recapitular y de prepararse para lo que vendrá, dice Georgina García. Su vida es un subtexto hasta que se condensan sus inquietudes en Romance Viejo, texto que cierra significativamente el libro. Calendario de recuerdos, de emociones, de vivencias, de ideas, donde dejó el nombre de sus queridas ciudades, México, Monterrey, Madrid. ¿Qué es lo que llama la atención de don Alfonso y que este libro, editado por el propio autor y sus amigos, Díez Canedo y Moreno Villa, expone con tanta impundia y tanto humor? Se pregunta Gabriel Trujillo en su ensayo. Calendario es una recopilación de artículos periodísticos y prosas de ocasión. A veces son semblanzas y otras veces son crónicas, reseñas, relatos y esbozos de situaciones jocosas, de momentos significativos en la vida de la capital española, el centro, por igual, de los trabajos y placeres de don Alfonso. Hay quienes dicen que es el libro de despedida de España. Siendo así, hacemos nuestras las interrogantes de Gabriel Trujillo cuando señala ¿Qué pretende en realidad Alfonso Reyes? ¿Un homenaje a la metrópoli en que vive? ¿Un ajuste de cuentas con el presente uidizo que es el suyo? Estas nuevas ediciones de la obra de Alfonso Reyes obedecen a dos propósitos fundamentales. Una invitación a la relectura de su obra y la búsqueda de nuevos lectores para la obra reyesiana. Es un hecho, aceptado por todas y todos los alfonsistas, que Reyes es un clásico y como tal, siempre será posible establecer diálogos enriquecedores con él, a través de su obra escrita, hecha con un excelso dominio de la lengua española. Las invitamos, los invitamos a que se acerquen a la obra de Alfonso Reyes. Es el mejor homenaje que podemos hacer a un autor, leer su obra. Además de aprender, se van a divertir. Gracias por la gentileza de su atención. Bueno, pues es un gusto, un gusto mayor estar aquí, estar con la maestra Edmina Cantú, que es la editora, pues la gestora, la que hizo posible esta colección crítica de la obra de Reyes y me da mucho gusto porque es hiper congruente que esta biblioteca crítica haya nacido, pues donde debe de nacer, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es un emblema, es un cuartel, para pensar en general, Bernardo Reyes, padre de Alfonso Reyes, de las humanidades, de las ciencias sociales, del pensamiento, de la reflexión y creo que es el espacio que hace que nuestra universidad, pues sea eso, una universidad. Bueno, pues me da mucho gusto, gracias por la maestra Edmina Cantú, que estemos presentando esta edición de calendario. Bueno, usted mencionaba una fecha que a mí me trae muchas espinas, como dice Alfonso Reyes al final de calendario, que es 1914, y la figura de Venustiano Carranza, porque a veces uno piensa que la literatura va por un camino y el mundo va por otro y para nada, o sea, por ejemplo, ese hecho de que Venustiano Carranza corta los sueldos, digamos, de todos los colaboradores del gobierno de Huerta y pues Reyes se queda en la intemperie, se queda en el exilio y comienza una suerte, es decir, un destino de Alfonso Reyes. Paradójicamente, en esos años, el propio Venustiano Carranza va a avalar a un jovencito que es Carlos Pellicer para que vaya a Colombia y también, de alguna manera, está señalando un camino que va a seguir este poeta mexicano tan importante y amigo de Alfonso Reyes. Por otro lado, otro poeta muy importante también, es como una trinidad, bueno, no es como una trinidad, es una trinidad, es López Velarde, que es un año mayor que Alfonso Reyes, que generacionalmente debió haber estado en el Ateneo, pero bueno, por razones muchas no estuvo, y Álvaro Obregón hace el entierro de López Velarde pues con recursos de la Federación, o sea que es un entierro nacional, de gobierno, y también marca una línea. Entonces tenemos tres autores, el jovencito Pellicer, que está descubriendo Sudamérica, a Simón Bolívar, Alfonso Reyes, que está a la deriva, además es la Primera Guerra Mundial, y se va a España en una situación muy, muy precaria, y diez años después, Calendario. Entonces es como una respuesta a esa situación de vulnerabilidad, y cómo contesta el joven Reyes, pues con un libro como Calendario. ¿Qué es Calendario? Bueno, Reyes es difícil de ubicar. Pienso en Sergio Pitol, que él se sentía deudor de Reyes, decía, bueno, para mí la lectura de Reyes fue fundamental, porque bien a bien no sabía qué estaba leyendo, sabía que era muy bueno lo que estaba leyendo, pero no podía encasillarlo, y creo que eso marcó a Vitor, obviamente. Entonces, este libro, encontré poemas, por ejemplo, hubo una época en que yo admiraba, sigo admirando mucho, a Julio Torri, por su brevedad, su contundencia, una prosa, poema en prosa, como a Circe, es una belleza, pero Reyes no se queda atrás, Reyes también abreva en esos poemas, y yo quisiera leer una parte que a mí me emocionó de Calendario, porque vemos a un Alfonso Reyes, a un joven Alfonso Reyes, entre los 20 y los 30 años, pues con muchos deseos. Dice, Cuando veo venir unos ojos abiertos, no todos los ojos abiertos están abiertos, de esos que van, sin saberlo, derramando el contenido secreto, hay algo que se estremece en mí, algo como un escosor de quemadura, que quiere ser quemada otra vez. En este delicioso rebusco del dolor, quiero que me quemen esos ojos, digo al pasar, y soy tan desdichado, cuando pasan de largo, como Dante con su Beatriz, junto al puente aquel, donde ella, no quiso devolverle el saludo. Hasta aquí, digamos, es Alfonso Reyes, el joven Alfonso Reyes, en pleno dominio, pero luego sigue el siguiente párrafo, que es una belleza, cuando dice, Cuando yo muera, y los médicos me abran el cuerpo para sacarme el alma, la van a encontrar llena de quemaduras, del color de todos los ojos de las mujeres, si ya no es que encuentran un miserable puñado de cenizas, Toda se me habrá consumido en esta posesión imposible de las miradas, tonel sin fondo a los deseos, oh, dadme, dadme la mirada que fija y clava, la mirada que sacia como el vaso plenamente apurado. Bueno, es un joven Reyes deseoso, lleno de vida, de todo, y con unas imágenes muy, muy, muy bellas. Entonces, otro momento que me, con el que, bueno, quiero terminar esta presentación virtual, de un libro no virtual, que está aquí, y que me da mucha alegría que esté aquí, y que, bueno, sea ya el penúltimo de la colección que la Facultad de Filosofía y Letras, ahora con la Capilla Alfonsina, proyectan en esta biblioteca, que nos permite, como decía la maestra Irmina Cantú, la relectura, que creo que es la parte más gozosa que se le puede tributar a una obra de un escritor, o sea, leerlo. Vuelvo a la relación Alfonso Reyes-López Velarde, que es muy importante en nuestra literatura. Sabemos que López Velarde escribe una reseña, pues, con una lanceta ahí muy amarga, que ofende, bueno, hiere a Alfonso Reyes, Alfonso Reyes contesta a López Velarde, pero en 1924, que es cuando se fecha calendario, hay una prosa que es un testimonio de esa bondad, de ese ser bueno de Reyes, que uno puede decir, bueno, a lo mejor era la cortesía, que era un hombre muy cortés, muy dueño de la situación, pero creo que no, que este es un testimonio de que era un hombre genuinamente bueno. Reyes está dolido, o sea, está dolido por esa nota de López Velarde, López Velarde ha muerto, muere en el 21, se publica La Suave Patria en el 21, comienza la aventura de La Suave Patria y Reyes no nombra al poeta, pero dice, el poeta visita un verso de La Suave Patria entre los tíos de la policía. Reyes está exorcizando, está hermanándose, está dejando atrás cualquier rencor, cualquier molestia y sigue su camino. Creo que es un camino de hallazgos, de privilegios, de milagros y nosotros, los lectores de Alfonso Reyes, pues podemos recorrer ese bosque, porque creo que así es la obra de Reyes, es un bosque tremendo, con muchas joyas aquí y allá, y bueno, mi recomendación, obvia y muy interesada, es que se acerquen a este libro, que fue el libro que deslumbró a Borges, cuando lo leyó por primera vez. Gracias. 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 Gracias.